¡Hola esos guerreros! Me encanta saber que cada vez hay más gente animada y disfrutando de Gullong, aunque también por otro lado he podido apreciar como muchos están cometiendo errores al jugar y se han frustrado demasiado pronto. Bueno, de ser cierto esto no te preocupes porque vamos a hacer un repaso de todo lo que debes tener muy en cuenta y doy casi por hecho que si lo respetas a partir de ahora no vas a parar de triunfar dentro del juego como para que te lo completes sin ningún tipo de problemas. Aunque antes voy a necesitar un poco de tu ayuda porque tenemos una cita con el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y colega, ¿quién es el pesado que siempre cierra todas las puertas cuando hay un jefe detrás de ellas? ¡Ya! No pasa nada porque para eso estamos los pringados, ¿no? Ok, por un lado ten en cuenta que Gullong es sorprendentemente complejo y difícil para cualquier principiante o aquel que se haya animado a probar este género. Aunque como hemos comentado en muchísimas ocasiones, cuando eres capaz de dominarlo puede ser perfectamente uno de los títulos más satisfactorios que hay. Así que para lograr que no se te escape nada en tu viaje te voy a repasar los mejores trucos y consejos que no deberías olvidar a partir de ahora. Vale, entonces el primer mandamiento o técnica que vas a querer dominar nada más empezar el juego sería el uso de tu espíritu o por lo menos darle una atención adecuada. Bien, si has jugado a Sekiro esto es más o menos como si fuera la barra de postura, pero realmente es otra cosa diferente. Como podéis ver esto se trata de una barra que queda en la parte inferior dividida por dos segmentos y que si has prestado atención, cada vez que hacemos un ataque regular o desvío se iría disminuyendo o en otras palabras volviéndose azul quedándose en el lado derecho. Y sin embargo al realizar aquellos ataques espirituales, artes marciales, hechizos o bloqueos lo irían aumentando o en otro sentido creciendo hacia la izquierda con un color naranja. Entonces este sistema es algo así como una compensación ya que si te pasas bloqueando todo el rato los ataques se iría rellenando al completo y tu personaje se quedaría bloqueado. Lo que significaría que por unos segundos te vas a quedar sin poder moverlo y seguramente en algún combate importante pueda suponer que pierdas. Más que nada porque no podrías moverte y seguramente tu rival te va a pegar una buena tunda. Por eso aunque en muchas ocasiones intentemos esquivar o bloquear realmente sí que está bien pero no deberías pasarte de la raya vigilando siempre que puedas tu barra. Por lo tanto más o menos el juego quiere que seas equilibrado intentando bloquear pero también cuando puedas atacar. Así que lo mejor es que mantengas unos combates neutros lo que significaría que debes defender siempre que puedas pero intenta animarte a golpear varias veces al enemigo para reducir la barra de color naranja y transformarla en azul. Y esto precisamente de volverla a azul es muy importante porque el ataque pesado o el de espíritu que en Playstation funcionaría con el botón triángulo solo tiene sentido utilizarlo cuando tu barra está azul cargada. Haciendo que a partir de ahora todos tus ataques de espíritu quiten todavía mucha más salud. Por eso un gran consejo es que siempre después de haber hecho un esquive o haberle golpeado varias veces tienes que probar en utilizar el ataque de espíritu porque gracias a esto estarías creando un gran combo. Pero por otro lado como decíamos el tener el espíritu lleno es bueno pero a su vez peligroso por eso no tienes que abusar de él. Ya que ten en cuenta que al utilizar los ataques de espíritu o las artes marciales lo estarías volviendo de color naranja y si el enemigo se ha reincorporado demasiado pronto para golpearte de nuevo si resulta que tienes la barra casi naranja estás casi condenado a que si no lo has desviado bien posiblemente tu barra se llene y te quedes paralizado. Que es precisamente lo que todo jugador tiene que estar evitando. Entonces las artes marciales son muy importantes porque más o menos funcionan como las habilidades o los ataques especiales teniendo más o menos entre una o dos por cada arma pero estas son completamente aleatorias. Y aquí estaría prácticamente sucediendo lo mismo que son muy poderosas pero es recomendable utilizarlas únicamente en mitad de un combo cuando veas que tu barra ha quedado de color azul para no volver la naranja ya que si no te estarías condenando a ti mismo. Entonces entiendo que en mitad de un combate uno se pone muy nervioso y no tiene tantos ojos como para estar mirando a su rival y también a ese medidor. Pero créeme que al final si le echas algo de lógica puedes dominarlo porque seguramente tras haber hecho un esquive o golpearlo varias veces ya vas a tener esa barra de color azul y sería un buen momento de utilizar tus ataques de espíritu o si no las artes marciales. Además estos ataques de artes marciales funcionan como los ataques imparables de los enemigos cuando sale ese indicador de color rojo. Por eso otra cuestión muy importante es que domines cuanto antes la técnica del desvío. Entonces hemos comentado previamente que tú puedes bloquear ataques y realmente te consejo que siempre que puedas mantengas tu dedo en el gatillo para estar a la defensiva. Pero recuerda que aún así no es tan bueno del todo el que estés todo el rato pulsando el botón del bloqueo. Sencillamente porque si no dejas de bloquear tu barra naranja no se va a enfriar tan rápido como debería porque se entiende que estarías a la defensiva. Por eso intenta soltarlo para que se vuelva a restablecer lo más rápido posible. Mientras que por otro lado el desvío es posiblemente lo más importante del juego y que vas a querer utilizarlo cuanto antes. Ya que se entiende por desvío cuando no bloqueas con el gatillo sino que has utilizado el botón del esquive una sola vez en el preciso instante cuando te han intentado atacar. Sonando por consiguiente el clásico choque de espadas. Así que esto es muy bueno porque el bloquear ataques te reduciría un poco la salud aunque esto es más seguro. Pero ten en cuenta que el desvío si lo has hecho correctamente hará que no pierdas nada de vida pero es ahora cuando volveríamos a lo más importante. Ya que en el juego existen los ataques imparables que es cuando veríamos ese punto rojo encima del enemigo para indicarte que va a realizar un golpe especial que es justamente estarían haciendo nuestras artes marciales. Entonces ten en cuenta que como su nombre indica estos ataques no se pueden bloquear y a su vez pueden ser muy buenos para ti. Porque si eres capaz de desviarlos correctamente aumentarías considerablemente tu espíritu y a él estarías aumentando su barra naranja. Porque si te has fijado los jefes también tienen una y te recomiendo que siempre la tengas en cuenta. Entonces mucha gente cae en el error de ponerse nerviosos ante estos ataques imparables y ponerse a esquivarlos como un loco sin pensar que puedes desviarlos. Y por un lado aunque veas ese punto rojo no lo tomes como algo inmediato sino más bien como un aviso de que debes prepararte. Así que si bien es cierto que cada jefe es un mundo algunos tardarían más y otros menos en ejecutarlo. Pero es ahora cuando a ti te tocaría aprender más de tu rival y ver cuando deberías pulsarlo correctamente desviando ese ataque. Aunque en definitiva se interpreta que deberías pulsarlo una sola vez justo cuando vaya a atacarte. Y te puedo asegurar que el 100% de los jefes que te vas a encontrar te los vas a cargar gracias a los desvíos porque funciona algo así como un contraataque. Ya que al hacerlo correctamente le habrías dejado expuesto y sería tu turno para así atacarlo. Por cierto ten en cuenta que cada arma tendría un parámetro para justamente indicarte un porcentaje del desvío. Así que si ves que esta técnica te cuesta en exceso intenta equiparte armas que tengan un número bastante alto. Aunque ahora iríamos a lo más importante de todos que serían los ataques fatales siendo justamente todo lo contrario cuando veas que el rival tiene un círculo de color rojo pero no para atacarte sino para que lo hagas tú. Entonces ya que estuvimos hablando de la barra de espíritus en todos los jefes o enemigos complicados te aconsejo que no solo te fijes en su barra de salud. Sino que además prestes más atención en su barra de espíritu porque conviene llenársela al tope para que se quede tambaleando y le hagas un ataque fatal. Esto como has podido ver le estaría restando muchísima salud y créeme que derivarías a todos los jefes a consecuencia de estos golpes. Pero claro esto no es tan rápido porque para rellenarle su barra naranja deberías hacer desvíos a esos ataques imparables correctamente. Y no solo eso sino que también al hacer los ataques de espíritu, artes marciales o simplemente atacarlo regularmente también estarías aumentando esa barra. Así que ya te adelanto que debes centrarte en muchas ocasiones en aguantar la posición y esperar a que te haga un ataque imparable para que lo puedas desviar y así aumentar su barra considerablemente para que te vayas acto seguido a por él y seguir la misma estrategia hasta que se haya desmoronado. Ten en cuenta que en ese momento cuando esté tumbado tienes un tiempo para hacerle ese ataque mortal pero antes si quieres puedes aprovechar y golpearlo normal. Aunque para ejecutarlo correctamente deberías pulsar el mismo botón del ataque del espíritu solo que te recomiendo que lo picotes antes con ataques mortales si antes de que se agote el tiempo le tienes que hacer el ataque de espíritu ya que se transformaría como un ataque mortal causándole un daño considerable y esto deberías estar haciéndolo todas las veces necesarias hasta que lo hayas derribado. Por ejemplo vi como mucha gente se atascó con el primer jefe que la verdad es lógico porque es muy difícil pero no te preocupes porque llegados a este punto luego el juego se hace mucho más accesible. Además ten en cuenta que si las cosas se te han complicado demasiado siempre puedes visitar una de esas banderas para así reclamar a tus reclutas formando un equipo de hasta 3 jugadores ya sean por inteligencia artificial o si no con tus propios amigos. Entonces para el jefe en su primera fase conviene que seas agresivo sin dejarlo respirar anulando sus ataques imparables y obviamente saber desviar y luego bloquearlos. Pero ya en su segunda fase te aconsejo el que cambies por una estrategia defensiva que no quiere decir ultra defensiva como muchos han caído en el error. Y como os dije no solo se trate de aguantar y bloquear sino que tienes que intentar picarlo y golpearlo un poco para que tu barra no se haya quedado de color naranja ya que con esto evitarías que te la rompan a ti. Por eso atácalo algunas veces siempre que puedas hasta que haya llegado el momento de oro en el que te haría un ataque imparable con el brazo que te va a intentar agarrar. Por eso deberías medir muy bien el tiempo para desviarlo y así irte a por él aumentando su barra de espíritu y por consiguiente ejecutar un ataque mortal. Viendo como así es mucho más fácil derribarlo y además animándote a que hagas exactamente lo mismo con todos los jefes del juego. Porque ya te adelanto que con todos más o menos la mecánica va a funcionar así ya que sus ataques imparables pueden ser precisamente tus mejores aliados si es que lo sabes desviar. Bien recuerda que en el mapa siempre puedes seleccionar aquellas misiones o zonas que quieras jugar. Pero ten en cuenta que por un lado tendríamos las misiones principales bajo este símbolo quedándose en el color azul cuando las hayas acabado. Interpretándose que te las han dado por buena cuando has derribado al jefe final de esa sección. Y sin embargo luego nos quedaría las misiones secundarias que son los mismos escenarios que las principales pero mucho más cortas y con otro jefe final diferente. Por lo que te aconsejo que si te encuentras acorde al nivel que te han exigido no deberías tener problemas para completarlas y te servirían para farmear. Ya que precisamente te recomiendo que para farmear repitas todas las misiones secundarias que veas porque aparte de acabar con los enemigos que estos a su vez te darían experiencia y recursos para ti. Y también te seguirían recompensando con material muy importante para que actualices tu equipo. Algo que por un lado mucha gente cae en el error de no vigilar sus piezas o armas porque seguramente tras no comprobarlas se te hayan quedado obsoletas y desactualizadas. Entonces no olvides mejorar todas las piezas de armadura que tengas equipadas o las armas que estés utilizando porque cuando avances un poco en el juego tendrías una villa para visitar donde vas a encontrar a una herrera. La cual podría aumentar el nivel de tus armas o las piezas de equipo provocando que hagan mucho más daño o si no recibas menos. Date cuenta que esto siempre te costaría algunos recursos y más adelante puedes incluso incrustarle algunos objetos para modificarle sus habilidades pasivas que también son aleatorias. Pero tampoco deberías preocuparte en exceso en el principio del juego porque más bien está pensado para hacerlo cuando hayas avanzado. Básicamente porque para ejecutarlas necesitas conseguir unos recursos especiales. Por ello deberías analizar no solamente las estadísticas del ataque o la defensa sino que en el caso de las armas puedan darte otros beneficios pasivos como es el aumento de tu barra del espíritu azul o la facilidad de desviar. Mientras que en el caso de las armaduras te aconsejo que no solo te vayas por el que más defensa te vaya a otorgar sino el que menos te esté pesando. Ya que de lo contrario produciría que tengas menos movilidad o tu barra naranja se haya rellenado más rápido con el poco esfuerzo. Por eso más o menos interpétalo en que debes hacer una media y por supuesto siempre que acabes una misión. Intenta como puedas visitar a la herrera para así revisar los objetos que tienes y si puedes mejorarlos para aumentar sus estadísticas algo que también sucedería con los niveles. Ya que en teoría deberías invertir los puntos según la construcción que quieras crear gracias al chi obtenido tras haber derribado a los enemigos. Entonces si bien es cierto que todo dependería de la construcción que tú quieras hacer te aconsejo que siempre inviertas en las tres primeras pestañas porque aumentarían aquellas estadísticas para el combate de cuerpo a cuerpo. Mientras que las otras dos te servirían más o menos si eres un jugador que hace mucho uso del sigilo como también de los hechizos. Aunque ten en cuenta que siempre también deberías revisar los parámetros de la derecha porque en muchos casos podían aumentar tu salud, la estamina, el ataque o el espíritu. Luego sobre el árbol de habilidades como veis justamente se divide por los mismos colores o elementos que formarían el juego por cada tipo de hechizo. Y para desbloquear un hechizo debes asegurarte en tener los puntos invertidos en ese mismo color aunque en muchos casos te pediría un nivel mínimo de moral. Por eso aunque a veces te haya dejado aprender un hechizo no te dejaría utilizarlo hasta que hayas conseguido ese mínimo. Por ello explicándote el sistema de moral es algo así como el nivel o mejor dicho la motivación para ese único lugar de pantalla. Así que debes observar muy bien cuál es tu nivel de moral empezando siempre por el cero en una pantalla. Y que este conforme vayas avanzando iría aumentando cada vez que acabes con enemigos o hices las banderas. Entonces ten presente que cuando un enemigo tiene una moral mucho más alta que la tuya significa que sus golpes te harían más daño de lo normal. Mientras que si por el contrario queda debajo del tuyo seguramente le hagas mucho más daño. Por eso ten en cuenta que el juego más o menos ha quedado preparado para que no vayas directamente a por el jefe final de la sección. Sino que tú tendrías que hacer un recorrido molestándote en pelear para así elevar tu moral y no quedarte tan alejada con la del jefe. Para que así en definitiva más o menos tengas un combate equilibrado. Aún así como dijimos no descuides el nivel de personaje e intenta siempre tenerlo acorde a como indicaba antes de iniciar la misión y también acabando con los enemigos que veas. Pero nunca te llegues a sentir obligado ya que en muchas ocasiones es posible que te topes con mini jefes que puedan tener perfectamente una moral mucho más alta que la tuya y conviene dejarlo para más adelante. Ten en cuenta que cada mundo o misión que visites deberías explorar cada recoveco por varias razones siendo la primera y la más obvia de todas para encontrar recursos o enemigos a los que derribar. Pero también ten en cuenta que las banderas juegan un papel muy importante ya que en muchos casos servirían para crear un punto de control y así descansar recargando tus curaciones aunque aumentarían también tu moral. Aunque ten en cuenta que habría también otras banderas menores escondidas que tienes que localizar y que no servirían como un punto de descanso. Sino para que puedas marcar ese nivel mínimo de la fortaleza en la moral para que cuando hayas muerto en combate te asegures de quedarte en ese nivel. Ya que en teoría cada vez que te hayan matado perderías el nivel de moral por el que has marcado con las banderas. Por eso en otras palabras es mutuo que quieras acabar con los enemigos y explores el lugar para asegurarte que no hayas bajado mucho de moral. Además resulta que cada vez que hagas ataques mortales puedes incluso reducir también el nivel de moral de los enemigos o jefes. Aunque por su contra si te han llegado a matar un enemigo la próxima vez que lo veas tendría una moral más alta por haber acabado contigo quedando motivado. Pero que no cunda el pánico porque solamente aumentarían un nivel. Recuerda que en la mayoría de los escenarios principales podemos encontrar unos objetos que no son aleatorios pero que sí que han quedado escondidos. Siendo los cristales de vena de dragón que aumentarían el número de tus curaciones para utilizarlas en el combate pero para utilizarlo deberías tomarlo a través de un inventario. Hasta que luego al descansar vas a notar como ha aumentado ese número de curaciones así que no olvides de consumirlos para partir con más oportunidades en los combates. Algo que a su vez estaría ocurriendo lo mismo con los coágulos recomendándote el que lo uses cuando estés delante de una bandera. Obteniendo así buenas cantidades de chi necesario para cuando quieras subir de nivel. Eso sí ten mucho cuidado porque en la gran mayoría de los escenarios tendrían trampas o algunos enemigos que se esconden. Lo que deberías siempre irte con ojo para evitar sustos y por supuesto intentar siempre buscar una posición ventajosa para ti. Ya que por ejemplo es obvio que no deberías tratar de luchar contra las sirenas encontrándote en el agua porque te cansarías más rápido y tu barra de espíritu se llenaría más rápido. Así que siempre que puedas intenta subirte hasta un terreno estable sin agua. Mientras que los lugares cerrados se interpreta que son peligrosos porque no tienes mucha movilidad. Así que créeme que querías evitar estar dentro de uno de esos lugares como la aglomeración de enemigos. Intentando ir siempre uno en uno porque es casi un caos lidiar contra tantos ataques al mismo tiempo. Por suerte se puede decir que el juego es benévolo con la visibilidad de los rivales pudiéndolo sorprender haciendo que tengas directamente un golpe mortal gratuito. Algo que ya sabes que con esto les estaría restando mucha salud o incluso disminuir su moral. Por lo que siempre intenta ser cauto y caminando lentamente por los laterales o mediante un salto para ejecutar un golpe fatal. Acabando con una buena parte de su salud y empezando el combate a tu favor. Por último ten mucho cuidado cuando mueras porque implicaría varias cosas a considerar. Pero no lo temas del todo porque para eso está el sistema de venganza. Bien, como suele ocurrir, tras haber caído en mitad de una batalla estarías perdiendo tus puntos de chi para que puedas subir de nivel. Pero con esta resulta que tendríamos una segunda oportunidad a través del sistema de venganza ya que si derrotas el enemigo que antes te había tumbado a ti podría recuperarlo todo. Pero ten en cuenta que si en mitad de ese viaje caes por otro enemigo o en el mismo que te había derribado antes lo habrías perdido todo. Aunque afortunadamente existen algunas excepciones como pueden ser los jefes que no te van a penalizar si mueres constantemente contra ellos. Así que cuando te hayan derrotado miran el minimapa a la luz naranja para saber dónde se había colocado. Y si no, al observar cómo es su nivel de moral vas a ver cómo tiene otro color característico para saber que si lo derrotas podría recuperarlo todo de nuevo. Además no olvides que al caer también varía tu moral hasta el mínimo que habías marcado en la fortaleza de las banderas. Por eso como dijimos te conviene encontrar las otras banderas para que puedas aumentarlo y asegurarte de no quedarte muy bajo para el próximo jefe. Ok amigos, esto es todo lo que debes saber en Gullong y ahora me encantaría conocer si estos trucos han sido de ayuda para ti. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! ¡Suscríbete al canal!